Gracias compañeros, saludos para todos en el estudio allá en Tegucigalpa. Estamos en Comayagua, tercer día de entrenamiento, tercer día de pretemporada para el conjunto del Génesis, el equipo de Reinaldo Tilguad, que desde su ascenso a primera división ha sido una sensación. Ha estado en dos semifinales consecutivas de la Liga Nacional y espera no bajar los ánimos y seguir trabajando para buscar un campeonato. Esto ha dicho el director técnico del conjunto carpintero Reinaldo Tilguad sobre las posiciones que espera reforzar de cara a este nuevo campeonato y lo que espera hacer con su equipo en este torneo. No, mira, ahí tenemos a Casildo y tenemos a Tomás que viene trabajando e incorporamos en esa posición de volante a volante a Muma. Entonces creo que Muma es un jugador que nos puede aportar mucho y que él venga comprometido de que tiene que trabajar aquí. Sí, escuchábamos ahí a Reinaldo Tilguad, también pudimos platicar con el último fichaje del conjunto carpintero. Mario Roberto Martínez, luego de su salida del Olancho FC, de algunas lesiones que no le permitieron jugar tantos minutos en el último campeonato, ya es oficialmente jugador del Génesis y esto ha dicho que le sedujo a Mario Martínez para llegar al conjunto de Génesis, lo escuchamos a continuación. Es un nuevo reto en mi carrera, con esta gran institución como Génesis. Me abrieron las puertas, tanto la directiva y el cuerpo técnico, pues, querían de mi servicio y aquí estoy, ¿no? Ahora he sido con ellos por la confianza. Esperamos nosotros dentro del campo, pues, retribuirla con esfuerzo, con lo que ellos esperan de mi persona y, bueno, lograr los objetivos que queremos juntos, que es campeonizar, pelear arriba, puestos de liguilla, finales y, bueno, venimos a trabajar. Sí, obviamente, cuando te caen este tipo de lesiones, no esperas que esté tanto tiempo afuera, me tocó. Obviamente uno quiere jugar, pero a veces las lesiones te lo impiden. Pero, no, venimos con muchas ganas, motivados, conscientes de que venga un gran equipo, que ha logrado dos buenos torneos, pelear semifinales y algo motivante para mí en lo personal. Esperamos, pues, tomar nuestra condición física, nuestro nivel de juego y aportarle al equipo Génesis y al cuerpo técnico, al profe, que me ha brindado la confianza de venir acá. Bien, escuchamos a Martínez muy ilusionado con este nuevo camino en su carrera, un nuevo equipo en la Liga Nacional, un futbolista muy veterano, que seguramente podrá aportarle muchas cosas al conjunto de Comayagua. Génesis espera ya la próxima semana poder entrenar con plantel completo para pensar en el inicio del torneo Apertura 2024. Con esta información, compañeros, regreso con ustedes.